Hola a todos y bienvenidos a Boom Beach Hoy estamos haciendo un Foxtrot Vale, y a ver, hoy he entrado en Axioma Hoy lo hemos hecho en dos ataques Ya que habían más lanzacohetes de lo normal Y bueno, primero ha entrado un compañero Y ha destruido un lanzacohetes que era el que Bueno, que quedaba en la parte izquierda del núcleo Vale, os enseño su ataque para que veáis como lo ha hecho Normalmente la gente entra con guerreros A hacer el primer ataque este Para eliminar el lanzacohetes aquel del fondo Pero aquí el compañero Mequetrefe Ha entrado con matones y zucas Bueno, como veis lo que os decía de los lanzacohetes En mitad de la pantalla hay lanzacohetes en los dos lados Y al final tienes conmocionadores a uno Y un lanzacohetes en el otro Bueno, os lo voy a acelerar Lo que hace él es ir hasta el final Y eliminar el lanzacohetes aquel Y aún le queda... Bueno, creo que elimina el lanzacohetes y los lanzallamas Bueno, que no influyen para nada los lanzallamas Pero bueno Bueno, ahora acaba con el lanzacohetes Y hasta que se le mueren las tropas Hasta aquí ha llegado Vale Ahora en el siguiente ataque entro yo Todo zucas, para variar Y... He dopado las tres estatuas gordas La de ataque, la de salud y la de energía No me hacía falta La verdad que no me era necesario Lo único que... Ya que... Ya que iba luego a atacar en el mapa Pues... Digo... ¿Qué más da? Ya lo meto y aseguro La podía haber acabado sin haber dopado Pero... Así lo he asegurado más Vale Pues os enseño el ataque como lo he hecho Primero quito la bomba esa que hay en medio Porque van a pasar por ahí las zucas Desembarco aquí todo a la derecha Sin tirar bengala O sea... He tirado todas las lanchas ahí Y a medida que se iban poniendo las zucas Se iban rompiendo Y lo justo para romper las tres estas primeras Y tirar un humo Para... Porque si no los lanzacohetes estos me llegaban ¿Vale? He tirado otro humo Y una bengala al fondo directamente Y luego lo que... He hecho ha sido ir... Ir tirando humo Por el camino por el cual iban las zucas Como veis A medida que se van acercando Y veo por donde van a ir Pues tiro un humo Había que tirar otra bengala Porque no llega el tiempo Con una bengala sola Lo voy a acelerar un poquito Bueno Y llego hasta el final Ahí en cuanto se va a ir el humo Conmocionador Para... Hay conmocionador Un paralizador Para coger los dos cosmos Y te llega para un cañón Y la verdad que... Me ha sobrado mucha energía He ido usando energía De paralizadores y tal Pero no me hacía ni falta Aquí con un paralizador Una vez para la ametralladora Y el lanzallamas estos Que están juntos Este Ya no habría hecho falta más Este ya lo he tirado Porque tengo energía Porque es que ya la ametralladora No llega hasta los de ahí El fondo Y el cañón Solo llega el cañón este Entonces Pues... Como tenía la he gastado Pero que no hacía falta Y hasta aquí Ha llegado el ataque Porque bueno Se acaba Acaba el núcleo Y se acabó Luego lo que he hecho Cuando he acabado El ataque este Que no recuerdo Cuántas zucas he perdido Ahora mismo 33 Pues... Me he ido al mapa Y digo Ya que estoy Vamos a ir Atacando Y creo que el primero Ha sido este 63 96 Si Este ha sido el primer ataque Vale He entrado aquí En la base De un jugador Uy Que salta esto Pues eso Me he hecho un hueco He quitado las bombitas Que habían por el camino Lo voy a acelerar Porque os quiero poner Más ataques Y si no Se hará muy largo El... El vídeo Vale Hay que quitar las bombitas Del camino Luego tiro una Estas dos que hay aquí Y ya desembarco Aquí creo que Lo he engañado Con unos bicharracos El desembarco A ver Vamos Ah, ya quedaba Aquella bombita Vale Por asegurar Bueno Pues aquí He tirado una de bicharracos Para que se distrajeran Yo he ido haciendo el desembarco En vez de gastar más humo Pues con esto me da tiempo A llegar hasta la esquina He perdido un azúcar o dos Bengala al fondo Y humo Lo acelero Porque ahora ya van a ir Todo el camino hacia allá No me llega la bengala del todo Tengo que tirar otra Y aquí Bengala al núcleo Paralizadores y bichos El bicho un pelín tarde Lo he tirado Pero bueno No ha pasado nada Y en dos tiradas de zucas Fulminada la La base esta Este que era A ver Vale Ahora toca Este de aquí Otro Nivel 59 Con 60 zucas Porque he perdido 3 antes Y pierdo 3 zucas En este ataque también Vale Este es lo que digo El núcleo Mientras más cerca Está de De la rampa de desembarco De la playa Menos energía Necesitas para llegar Entonces Mientras más atrás esté Mejor Siempre será mejor Siempre Bueno Lo acelero Primero he quitado Las bombitas Que había por aquí Para dejar pasar Las zucas Como veis aquí Hay dos bombas No las he quitado Porque Pasarán zucas Por los dos lados Entonces No Una bomba de estas No me llega a matar Las zucas Cuando las llevo dopadas Y sin dopar No lo recuerdo Pero dopadas Seguro que no A ver Pues sin dopar Creo que tampoco Lo tendría que probar un día Algún día Las dejaré Estrearse contra una bomba A ver qué pasa Vale Pues aquí Lo mismo Paralizar Todas las armas Estas que son De De muchos tiros Y las que son De un tiro solo Me dan igual Bichos Vengala al núcleo Y se acabó Tres zucas muertas Ahora a ver Siguiente ataque Todo esto ha sido sin Sin recargar las lanchas A medida que se me iban muriendo zucas Yo iba tirando Nivel 61 A ver este Cómo ha ido Este lo mismo Tiene la Tiene el núcleo Cerca de la playa Relativamente Pues lo mismo Quito las bombas del camino Y aquí no recuerdo Ni lo que he hecho A ver Ah vale Sí He puesto las zucas ahí Donde estaba el conmocionador Como no No hay ningún arma Cubriendo la playa No me hace falta humo Esa es otra cosa Que deberíais mirar Cuando hagáis La base Mirad de poner Alguna defensa Que cubra la playa Entonces la gente Que Que desembarca ahí Generalmente Deberá usar humo A no ser que Desembarque con Con antorcheros O tanques Y les de igual Si descargan Con zucas O guerreros O algo así En principio Deberían usar humo Pues lo de siempre Paralizando Véngala al núcleo Y bichos para distraer Y ya está Aquí no sé Si he perdido 15 zucas O algo así Vale Y ahora ya El último ataque Que he hecho Porque ya me tenía Que ir Aquí he entrado Con 42 zucas Bueno Para este Nivel 49 Pero bueno Vendría a ser lo mismo Vale Lo voy a poner A tope este Que es Un jugador De nivel Relativamente bajo Para mí Aquí lo mismo En vez de ir tirando humos He tirado un humo Para cubrir al principio Y luego una de bichos Para que se distrajera El conmocionador Y todo lo que había por ahí Vale Y una vez aquí Pues Lo de siempre Vengala al núcleo Bichos Y paralizarlo Que dispare Más de Una bala Por segundo Y hasta aquí Han llegado Los ataques de hoy Espero que os hayan gustado Y hasta la próxima